572 dividido por 2 5 no es menos, por lo tanto, con 5 2 multiplicando por qué número es el próximo 2, 5, pero no es más 2 multiplicando por 3, 6, 6 es más 1 multiplicando por 2 es 4, es no greater, ok, subtract 5 menos 4 es 1, next 17, 2 multiplicando por 9 es 18 18 es greater, multiplicando por 8 es 16 es no greater, ok, subtract next, 12 2 multiplicando por 7 es 14 es greater, multiplicando por 6 es 12 es no greater, ok, subtract 12 minus 12, 0, next there is not number, therefore finish it ok 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 Gracias.